Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración en la revista Correo, donde hablaré sobre la resiliencia, ese proceso vital de aprendizaje que debemos de tener todos los seres humanos ante situaciones críticas y graves. La resiliencia nos obliga a ser fuertes en el momento difícil, en el momento que enfrentamos esas situaciones tan indeseadas. Uso como ejemplo el caso de Andrés Manuel López Obrador, que no fue presidente en el 2006, no fue presidente en el 2012, perdió a su esposa, murió en ese trance, se recompuso, se volvió a casar, intentó otra vez este 2018 y hoy es presidente de la República. La resiliencia nos obliga a ser fuertes en ese momento difícil, al tener una pérdida, al tener un fracaso, una derrota, un familiar que murió o una enfermedad terminal. Por eso debemos aprender de la frase de Frida Kahlo que nos dice que al final del día nos daremos cuenta que podemos soportar más de lo que creemos. Muchas gracias.